Rolando, por favor, una explicación magistral sobre la manipulación de pistola para aprobar el examen en Zucamec. Un abrazo, eres un maestro. Un abrazo para ti, mi amigo Maximiliano, que nos dejó este mensaje espectacular. Muchísimas gracias por tu aprecio y por tu cariño. ¡Claro que sí! Mira, acá está la blog. Vamos a hacer un video de desmontaje y montaje magistral, como tú lo estás pidiendo, para aprobar el examen en Zucamec. Y si ustedes quieren asesoría y capacitación, escríbanos al WhatsApp. Para manipular una pistola, en este caso esta Glock que está aquí, para desarmarla y armarla, necesito aplicar norma de seguridad. La primera norma de seguridad es que debo considerar que el arma siempre está cargada. ¡Ojo! A pesar que yo veo que está vacía, verifico que está vacía, el arma la debo considerar siempre cargada. ¿Qué significa? Bajo este contexto, yo no puedo apuntar a nadie, no me puedo apuntar a mí. ¿Ok? Eso fue la número uno. Esa es una norma de seguridad universal y es una norma de seguridad que no es negociable. Siempre considera el arma cargada. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando voy a agarrar una pistola, la segunda norma de seguridad me dice que el dedo debe estar fuera del disparador todo el tiempo. Si yo retiro la caserina, mi dedo debe estar fuera. Si yo engancho la corredera, ojalá, si engancho la corredera, mi dedo debe estar fuera. Si suelto la corredera, mi dedo está fuera. Voy a colocar la caserina, mi dedo está fuera. Todo el tiempo está fuera. Solo cuando voy a colocar el dedo en el disparador, en el examen de su CAMEX, solo para hacer tiro real y solo para hacer el famoso tiro de seguridad. ¿Ok? Listo. Lo tercero que voy a hacer, la tercera norma de seguridad, es el control del cañón. Hacia donde está dirigido mi cañón, está dirigiéndose un tiro accidental probablemente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cada vez que voy a agarrar la pistola, por ejemplo, en el examen de su CAMEX te van a poner la pistola así, en una mesa. Cuando tú agarres la pistola, lo primero que vas a hacer, vas a agarrar y vas a dirigir el cañón apuntándose a la mesa. No debes sacar el borde porque va a pasar, corres el riesgo de que el cañón apunte a un tercero o apunte al instructor que te está evaluando. Entonces, mi recomendación es que cuando agarres la pistola, lo primero que hagas, dirijas el arma o la punta del cañón hacia la mesa de trabajo. ¿Qué cosa no debes de hacer? Agarrar la pistola y levantarlo de esta manera. Si tú levantas de esta manera la pistola, lo más probable es que apuntes a un tercero y si giras, más todavía. Ahora, lo último es que tienes que estar pendiente del entorno. Primero, te dije, considera el arma cargada, dedo fuera del disparador, controle el cañón y siempre debes estar controlando tu entorno. Debes saber si hay una persona a tu izquierda o a tu derecha para que de esa manera siempre tengas el arma controlada sobre la mesa de trabajo. Una vez que tú ya tienes interiorizado las normas de seguridad, ya puedes comenzar con el procedimiento. Recuerda que en el examen de su CAMEX te van a desaprobar por romper una norma de seguridad. No te van a desaprobar por la técnica. Por ejemplo, si yo saco la caserina apretando con el botón expulsor con mi mano izquierda, la voy a sacar y no me van a desaprobar. O lo saco con este mismo dedo derecho, no me van a desaprobar. ¿Por qué? Porque la técnica no es la que te van a calificar, sino es la norma de seguridad. Ok, listo. Ahora, el procedimiento propiamente dicho, lo primero que vas a hacer es retirar el cargador o caserina. Para esto voy a conseguir el arma cargada, voy a mantener el dedo de fuera del disparador, voy a controlar el cañón y ¿qué voy a hacer? Lo primero, retirar el cargador. Saco el cargador y ya está. Eso es lo primero que voy a hacer y eso es lo que yo le digo a todas las personas que participan en mis clases personalizadas. Lo primero que haces, ¿qué cosa es? Retira el cargador, número uno. Número dos, verifico que el arma esté vacía. ¿Es obligatorio que enganche la corredera? No. Con que tú jales la corredera y veas la recámara vacía, está perfecto. Ahora, ¿qué cosa no debes hacer? No debes, al momento de querer mirar, levantar el cañón porque podrías correr el riesgo de apuntar. Esto es algo que no se hace. Es suficiente con que tú jales con el cañón dirigido hacia la mesa y puedas verificar que la recámara está vacía. Una vez que has verificado la recámara vacía, ya puedes ir al famoso tubo de seguridad para hacer el tiro de seguridad como lo solicita su Kamek. Entonces vas a llevar la pistola hacia el tubo de seguridad, lo vas a dirigir y vas a rastrear, vas a jalar tres veces. Tres golpes de seguridad. Uno, jalas y sueltas. Dos y tres. Listo. Una vez que he hecho esas tres, vas a colocar la boca del cañón dentro del tubo de seguridad y vas a percutar. Ojo, cuando percutas, terminas, retiras el dedo, colocas encima, fuera del disparador y regresas a la mesa de trabajo con el dedo fuera del disparador. ¿Qué cosa no debes hacer? Hay personas que hacen esto. Percutan y vienen con el dedo en el disparador. Ya, esto que está aquí es desaprobatorio. ¿Por qué? Porque estás rompiendo una norma de seguridad. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien, muchachos. Una vez que esta pistola, la pistola Glock, que te dan en el examen Sukame aquí en Lima, está con el gatillo así, percutado hacia el fondo, ¿no? O le llamamos gatillo, el sistema desactivado. Ahí puedes desarmar esta pistola. Si no, si el gatillo está así como está acá, no lo vas a poder desarmar. ¿Por qué? Porque el sistema adentro está enganchado. Entonces, para eso, haces esto, ¿no? Uno, dos, tres, percutas, sacas el dedo y vienes acá. ¿Ok? Tienes esta posición del empuñe con la pistola. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a juntar los cuatro dedos y esos cuatro dedos los voy a subir. Mira, ahí. Voy a subir aquí y este pulgar va a empujar. Mira, así. Voy a empujar otra vez. Así. Mira, lo empujo. Ahí. Una vez que he empujado, si te das cuenta, la corredera ha retrocedido dos o tres milímetros. Suficiente. No debo jalar más, porque si jalo más, el gatillo acá, mira, se va a activar. Mira acá. Se activó el gatillo. ¿Vieron? Como se activó el gatillo, si ustedes jalan y sacan el seguro, el arma no se va a desmontar. ¿Por qué? Porque el sistema adentro está enganchado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regreso al tubo, percuto, saco el dedo, vengo. Tranquilo. ¿Cómo me dijo Cristóbal? Allá, con los cuatro dedos aquí arriba y llevo hacia atrás despacito nomás. Ahora sí, con estos dos dedos voy a colocar mis dedos en los seguros. Acá, ves acá. Hay dos. Uno y dos. ¿Qué hago? Aprieto un poquito, un poquito, no mucho. Lo llevo hacia abajo. ¿Ves? Hacia abajo los dos lados y suelto arriba. Ya está. Y se desarma. Acá, esta parte es importante. Saco el armazón, lo dejo ahí tranquilito. No me apuro. Voy a agarrar el resorte, lo voy a dejar tranquilito. Y el cañón también lo dejo tranquilito y suave. No se deben de apurar, muchachos. Ya hace recomendación importantísima. Si se dan cuenta, todo está ordenadito. Cuando voy a volver a armar, vamos, si el instructor te pregunta, a ver, dígame las partes, ¿ok? Simple, no se complica la vida. Armazón, resorte, cañón, corredera y caserina o cargador. Ya está. Si usted se pone a decir, guardamonte, seguro de desmontaje, recámaras, entonces va a tener que decir todo. Simple, armazón, resorte, cañón, corredera y caserina. Listo. Ya te voy a decir, vuelve a armar. Ok. Para volver a armar es importante que cojas la corredera en la mano izquierda. El cañón con la mano derecha lo coloques bonito, sostengas acá con el dedo. No pasa nada porque el arma está desactivada. Y el resorte lo colocas aquí. Esta parte es importante. Este resorte que está aquí es de cuarta generación. La gloja te dan en su cama es de tercera. Y el resorte es delgadito como la parte interna. Hay veces que la gente no identifica ninguno de los dos lados. Aquí es notorio porque la punta es esta de acá. Cuando no identifique los dos lados es simple. Rolando, ¿cómo me doy cuenta si estoy colocando del lado correcto? ¿Qué pasa? Si yo coloco el resorte y no se comprime, mira, no se comprime, entonces está al revés. Ahora te vas a dar cuenta que yo presiono y se va a comprimir, ¿ves? Se comprime y significa que ese es su lado. Ok. Una vez que has colocado el resorte, voy a voltear la corredera y voy a sujetar aquí. Voy a utilizar estos dos dedos como guía y mi empuñadura lo voy a agarrar igualito, como si fuera a disparar igualito, así se empuña la pistola siempre. Entonces voy a coincidir. El reel está acá. Acá están las ranuras. Voy a coincidir y voy a poner esto suavecito, suavecito, suavecito y voy a llevar hacia atrás. Ya está. Y voy a dejar el arma así como está con la caserina afuera. Señores, los exámenes en su CAMEX son sencillos. La mayoría de personas que desaprueba es porque entra en estrés, entra en tensión, se pone nervioso, entran en pánico escénico, que es algo que nosotros también ayudamos a las personas para que puedan aprobar su examen. La parte técnica es muy sencilla, lo explicamos paso por paso, la gente lo entiende, pero la parte más importante es el soporte que nosotros le damos para que pueda manejar el estrés del examen. Somos especialistas en este tema, así que si tú quieres asesoría y quieres capacitación, escríbenos, escríbenos al WhatsApp, entra abajo a la caja de comentarios, la descripción, perdón, y escríbenos ahí, ¿quiero asesoría o quiero capacitación? Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.